Hola chicos, México, ñerea la NFL, se decide la liguilla de la Liga MX, todo esto y más aquí en Fútbol Que Arde. Yo soy Joaquim Kardashian y ya comenzamos. Si la semana pasada todos éramos expertos en carreritas y fans del Chueco Pérez y de Luis Hamilton y todo eso, esta semana todos eran coaches o habían jugado alguna vez en su vida o de plano villamelones abiertamente porque la NFL volvió a México. Porque después de 11 años, sí, 11 años, volvió a ver un partido oficial de NFL aquí y todos perdieron la cabeza. Ya saben, lo de siempre. Pues si eso es primero y diez, fíjate. No manches, touchdowns, a huevo, touchdowns. Venga Raider Nation, yo he sido acá de los Rangers desde la cuna. Make America great again, go Trump. Sí, bueno, no tanto. Pero todos se sentían gringos, todos estaban apoyando. Las redes sociales atascadas, las fans son atascadas, los boletos se fueron de boleto. Ah, chiste de señor, chiste de señor, chiste de señor. Y por unos breves instantes, todos olvidamos el Sacker y cambiamos a Lash Aguilash por los Raiders y a las Chivas por Houston. Y no, no, era una fiesta total de gringues y NFL y you know the stuff and things. Pero lo que no olvidaron es ser unos nacos. Así se les dicen, ma, nacos. Porque si se nos ocurrió hacernos pipí en la llama eterna ahí en Francia alguna vez, o ponerle un sombrero de charro a la estatua de Nelson Mandela, bueno, ¿por qué no gritaríamos el e-puto cada vez que despejar a uno de los equipos? O le pondríamos ahí, le apuntaríamos con un láser al coreback para que, pues, ya saben, ¿no? ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué no? Puta, ¿qué yo, güey? O sea, ¿qué? ¡Osoca! Obviamente, medios, aficionados, tuiteros y todo acá, la gringada que estaba viendo el partido, porque, pues, ellos sí les interesa, ellos sí son fans de verdad, ellos, pues, es un partido regular de temporada, se quejaron, se burlaron, preguntaron que si México estaba en séptimo grado o qué pedo, ¿no? O sea, nos tacharon de todo y ya se cree, se especula, se sospecha que no va a volver la NFL a México. Gracias. En fin, pasando directamente a partidos en los que aparentemente no importa si se grita o no, le puto, y no hay pedos si le echas láser a los jugadores, ¡Ya está definida la liguilla! La fiesta grande. ¿Qué oso con la gente que dice fiesta grande? La verdad, es como, es el equivalente a decirle los malosos a los rey. ¡Sí! Habrá clásico nacional. Sí, gracias a los dioses del fútbol mexicano, se van a enfrentar otra vez, por tercera ocasión en esta temporada, Chivas y América. Vergara ya hizo lo que siempre hace, ¿no? Decirle que no a un participante de Shark Tank y tuitear una tontería, ¿no? Porque aparentemente Vergara vive para tuitear tonterías, ella es la única que tiene mucho dinero, no tiene nada que hacer, ya no tiene ni a mi esposa, ¿qué hace? Tuitea tonterías, ¿no? Hay que tener un buen fin, un chiste que aparte se iba a morir, porque ni siquiera van a jugar en el buen fin. O sea, Vergara también no mames. Almeida dijo algo un poquito más serio, dijo que van a ser locales en la Azteca, que no le tienen miedo a nadie y que, pues, van a ganar otra vez, ¿no? Almeida, serio, irrespetable. Y La Volpe, nuestro segundo bigotón favorito, el primero es Alex, ¿no? Ahí tienes a Duarte con su pasaporte fácil, ese bonito bigote. El de La Volpe sí es real, y lo que también es real, es que dijo que los demás equipos se preocupen por la América, que la América es el más grande y no tienen que estarse preocupando por los demás equipuchos, pues, o sea, ni que hubieran ya perdido dos partidos contra las chivas, ¿no? Uno decisivo para avanzar en Copa, no, quizás no preocupan de ellos. Los que tampoco tienen de qué preocuparse son estos cinco o cuatro fans que quedan vivos todavía del Necaxa, ¿no? O sea, Jorge Ortiz de Pinedo, su hijo, ahí un señor que por ahí sobrevivió a la revolución, y Don Ramón. No tienen de qué preocuparse porque Necaxa se rifó y está en liguilla, y no solo eso, va contra Pachuca y tiene posibilidades de ganar. O sea, bueno, también yo tengo posibilidades de ganarme la lotería o de ligarme a Scarlett Johansson. Ya, pues, de que es posible, es posible. Con suerte, ya algo que es más probable es que, bueno, si no avanzan en liguilla, si no le ganan a Pachuca, por lo menos ya no van a aplicar un Dorados, ¿no? O un Leones Negros y no van a ser como ascenso, descenso, luego, luego, después de sus primeras temporadas. Yo creo que puede tener posibilidad de quedarse en Necaxa y continuar con esta historia de éxito y amor y gloria que ha tenido en Necaxa. Hace como que 200 años, más o menos. Por el otro lado, parece que Tijuana no sufrirá lo que se conoce vulgarmente como la maldición del superlíder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va contra León. Un León que sí, que despuntó, ¿no? Que cambió de técnico, agarró como un segundo ahí en la temporada. Pero, pues, la verdad es que se coló a la liguilla. ¿Por qué? Porque, pues, Toluca perdió. Ahí se echó a perder su boleto. A Monterrey no le alcanzó. Pumas ganó. Entonces, ahí les acomodó las cosas. Y León, pues, y llegó de último lugar colándose. Y, pues, la neta es que probablemente Tijuana gana. Así ellos ustedes también pueden estar tranquilos, mis queridísimos fronterizos. Los que no creo que estén nada tranquilos y lo siento mucho, compañeros universitarios, son los Pumas. La verdad. Tienen un mal sabor de boca de aquella final. La verdad, todavía queda. Y esta Sosa, que es algo que también duele. Ya les fueron a ganar en Seú. Ya les metió gol Sosa con Tigres. Y ahora se enfrentan. Está difícil, la verdad. Pumas, yo no. O sea, sí, Ares de Parga ya dijo que no, que él siempre confió en Valencia, que iba a dar buenos resultados. Hasta Verón lo rapó y todo. Pero ganar la Tigres. Así que mis ardientes predicciones son las siguientes. Tigres se va a despachar a Pumas, Tijuana se va a despachar a León, Chivas se va a despachar a la América, Pachuca se va a echar a Necaxa, no, ni te lo sentimos mucho. Aquí mi opinión no me importa tanto, la opinión que importa es la de... La semana pasada preguntamos si ya habían perdonado a Osorio con los hashtag Osorrio u Osoyoro y ¿qué creen? No te han perdonado Osorio, no te hemos perdonado. Solo hubo una persona que dijo que ya te había perdonado, pero nadie te ha perdonado, Osorio. Lo sentimos mucho. Osoyoro ganó. La pregunta de esta semana es una muy sencilla y es la que más polémica va a generar. Déjame en los comentarios el hashtag odiame más si crees que América va a poder vencer a Chivas en esta tercera edición del Clásico Nacional o hashtag humillame más si crees que Chivas otra vez se va a despachar a la América ahora en Liguilla. Ay, ¿pero qué aprendimos en esta gringada y ñera semana? Que al fin parece que descubrimos aquí los científicos de fútbol que arde cuál es la razón de que Cristiano Ronaldo sea tan guapo, exitoso, rico o mal. En el derbi madrileño Coque le dijo que era un maricón. ¿Qué hace el señor Cristiano Ronaldo? No meter uno ni meter dos. meter tres goles en el partido. Aparentemente lo que hace que Cristiano Ronaldo lo que hace que sea tan bueno es que se alimenta del odio de sus enemigos. Lo absorbe, lo convierte en musculatura y después en goles. Descubrimos nosotros. Exclusiva aquí. En fin, Juanaticos, es hora de que me despida. Fútbol Cardes acabó por esta semana pero nos veremos la siguiente. No se les olvide compartir, suscribirse, darle like y responder a la pregunta de la semana. Hashtag odiame más si creen que el Ame podrá llevarse este tercer clásico de la temporada o hashtag humillame más si creen que Chivas volverá a atorarse a las aiglas. Yo soy Joaquín Kardashian y ya me voy porque están los partidos de Champions y no me los voy a perder por ustedes. No, no inventes. Se me acerca esta chava así súper guapa y se me acerca de lo que tú me pidas que haga. No, ¿y qué hiciste? Le dije que suscribiera a JuanFootball y viera los videos. Estaban poca madre. ¿Ustedes qué esperan?